Música Estimados colegas y compañeros de la Facultad de Filosofía de la UNA Con el profesor Felipe Villalba le damos la cordial bienvenida a este curso de capacitación EDUCA 2.6 Actualmente la Facultad Politécnica de la UNA brinda asesoría técnica, pedagógica y de soporte en torno a la plataforma EDUCA a las Facultades de Ciencias Médicas y de Derecho y Ciencias Sociales Ahora integramos a la Facultad de Filosofía para darle este servicio que redundará e impactará en los procesos de enseñanza aprendizaje El profesor Felipe Villalba será el tutor presencial del curso de capacitación EDUCA 2.6 Bienvenidos al curso EDUCA 2.6 El curso EDUCA 2.6 es un curso enfocado justamente en la aplicación y utilización desde el punto de vista estrictamente tecnológico de un aula virtual En este curso ustedes desarrollarán todo lo que implica la administración como docente de un aula virtual Todo lo que implica subir contenidos, disponibilizar estos contenidos a los estudiantes, configurar las actividades, actividades de entregas de trabajos, actividades tales como la evaluación, en el caso por ejemplo de cuestionarios Muy bien, ustedes van aquí a aprender las bases necesarias para que posteriormente vayan perfeccionándose en el uso, administración y gestión de un aula virtual Este curso requiere mucha dedicación, es un curso muy intenso, por lo que solicitamos a todos los participantes que sean lo suficientemente puntuales Para que juntos podamos llegar a buen puerto en el aprendizaje de un aula virtual Esto requerirá de parte de ustedes de mucha atención, de mucha dedicación y también superar ciertas limitaciones referentes al uso de la tecnología A los cuales no estamos habituados todos los días De mi parte les aliento a este desafío y con Carla de CUT estaremos acompañándoles desde mi parte en la instrucción presencial, en la tutoría presencial y con Carla y el compañero José Valenzuela desde la tutoría virtual para lo que hubiera lugar Otra cosa sin olvidar es mencionar al profesor Miguel Recalde que desarrolló los contenidos correspondientes a este curso y también preparó tutoriales en formato video para que ustedes desarrollen su autoaprendizaje en el manejo de algunas herramientas de la plataforma Desde ya, bienvenidos y adelante con este desafío